En este caso es nutrición, tecnología aplicada a la producción de carne y leche. Convocamos para la entrega de este premio el señor Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, si es tan amable. Y les decimos que en este rubro los finalistas son... Nitrum 24 de Hugo Víctor Culaciati. Es una fuente concentrada de nitrógeno no proteico que gracias a su revestimiento de capas microporosas de un polímero degradable se libera de manera controlada y segura. De esta forma evita el uso de costosas proteínas vegetales en la dieta, además de un mejor manejo y mantenimiento de los insumos en el campo. Inoculante para silaje Lactosilo Gold de Becker-Anderbund Argentina. Con la incorporación del Lactobacillus buchneri, la séptima bacteria de la formulación, este inoculante apunta a un nuevo objetivo, evitar el calentamiento de la cara expuesta al abrir el silo. Considerando que menos temperaturas, más energía y mayor calidad de ensilaje. Si lo solve, inoculante heterofermentativo con bacteria Lactobacillus buchneri de CHR Hansen, que distribuye en Argentina Villanueva Sociedad Anónima. Este inoculante mejora la estabilidad aeróbica del ensilaje. Esta específica combinación bacteriana de cepas muestra un perfil de fermentación mejorado, generando un incremento en la estabilidad aeróbica que ayuda a inhibir el crecimiento de levaduras y hongos durante el proceso de extracción. Convocamos a los finalistas, como en cada ocasión, a que suban aquí al escenario. Los aplaudimos por haber resultado precisamente finalistas en este rubro Nutrición, Tecnología Aplicada a la Producción de Carne y Leche. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Y les decimos que recibe el premio Cita 2013... Hugo Víctor Culaciati por Nitrum 24. Es una fuente concentrada de nitrógeno no proteico que gracias a su revestimiento de capas microporosas de un polímero degradable y se libera de manera controlada y segura, evitando el uso de costosas proteínas vegetales en la dieta, además de un mejor manejo y mantenimiento de los insumos en el campo. Queremos agradecer también, y lo hacemos con un fortísimo aplauso, la participación en este rubro de Becker Underwood Argentina, Colini Loculante para Silaje Lactosilo Gold y de CHR Hansen Villanueva con Silo Solve y felicitarlos por resultar finalistas en esta terna. ¡Gracias!